Nosotros estamos entregándoles insumos para que ustedes, si van a votar, voten bien. Y hoy toca analizar el perfil del candidato y ex asambleísta Henry Kronflay. Gracias a Mercy Castro, como siempre, por dejarnos los perfiles de estos políticos. Henry Fabrián Kronflay Kosaya, candidato asambleísta nacional por el Partido Social Cristiano. El Partido Social Cristiano, en alianza con el Partido Sociedad Patriótica, respaldan la candidatura de Jan Topic a la presidencia de la República. Recordemos, sin embargo, en el camino hacia el Palacio Legislativo van por separado. Y Kronflay es el as del Partido Social Cristiano. Tiene una licenciatura y un máster en Ciencias de la Mecánica por la Universidad de Miami, registrada en el CNSIT. Kronflay, aparte de la política, está ligado al mundo empresarial y ha sido dirigente de gremios como la Asociación de Industriales Latinoamericanos en 2008. En 2013 presidió la Cámara de Industrias de Guayaquil hasta 2015 y luego asumió la presidencia del Comité Empresarial Ecuatoriano. Adicional a eso, fue presidente y gerente de la empresa privada desde 2008 al 2014. También, entre 2010 y 2016, se desempeñó como cónsul honorario de México en Ecuador. De la empresa a la política. En 2017, de la mano del Partido Social Cristiano, fue candidato a asambleísta nacional por el periodo 2017-2021. Y ganó. Ya en la asamblea, su desempeño en cifras fue nulo. En cuatro años, presentó dos proyectos de ley, pero ninguno fue aprobado. Los proyectos estaban relacionados a la reforma de la ley del régimen tributario interno y a la ley de compañías. Así terminó su primer periodo como legislador. En 2021, Kronflay se perfila como precandidato presidencial junto a Cristina Reyes por el Partido Social Cristiano, pero ninguno fue elegido para esa aspiración en elecciones. La 6 optó por impulsar la tercera postulación presidencial de Guillermo Lazo Mendoza. Junto con el movimiento Creo, y ya sabemos lo que pasó. Terminó en muerte cruzada. Entonces, Kronflay encabezó la lista de candidatos asambleístas nacionales y fue reelecto. Ya instalado en el legislativo, intentó hacerse de la presidencia de la Asamblea, pero tras la abstención del bloque oficialista, no alcanzó los 70 votos. Y esto hizo que el PSC rompiera su alianza con el movimiento Creo, todos recordamos a Nebot, muy enojado por ese impase. Estuvo en la Asamblea hasta el 17 de mayo de 2023, siendo miembro de la Comisión Permanente de Gobiernos Autónomos Descentralizados, Competencias y Organización del Territorio. Kronflay ahora busca su reelección. Pese a que en su primer periodo se ausentó de la Asamblea, escuchen por favor, al menos en un 42% según recoge el Observatorio Legislativo. Muy útil para nosotros los periodistas. Mientras que en la interrumpida gestión de 2021-2025, también no asistió, agárrense, un 38% de veces. Ahí tenemos a Henry Kronflay. ¿Y ahora quién es este individuo frente a la responsabilidad ciudadana? Vámonos con Contraloría. Ahí tenemos, en Contraloría, no alcanzo a ver el número, son 4 millones. 4 millones, chicos, no alcanzo a ver. Ponme un zoom porque no alcanzo, estoy ciega. Y ahí sí, ahí tenemos. No, 418 mil dólares a... ¿4 millones? No, no, seguro es 4 millones. No, 418 mil, 385, ¿no? Chicos, más o menos. También no tengo el registro aquí de Kronflay en cifras. Así que ahí tenemos, confirma a Mercy, ya vamos a esperar que Mercy nos confirme si son 418 o 4 millones, 4,3 millones, 4,1 millón. Bueno, en Contraloría, en el Consejo de la Judicatura, ahí ustedes tienen los diferentes procesos que tiene Kronflay en el Consejo de la Judicatura. Acciones de protección, haberes, indemnizaciones laborales, sumarios verbales, medidas cautelares, entre otros puntos. Ahora vamos a ver en Fiscalía. En Fiscalía, Kronflay tiene un caso en el que aparece como denunciante y es un caso por violación de domicilio por particulares, pero es el denunciante. Y en el siguiente punto, nuestro favorito, el servicio de rentas internas. Ahí tenemos 19 mil dólares en el último periodo, 3 mil en el 2021, 3 mil en el 2020. Claro, él estaba trabajando como asambleísta, parece que le ha ido muy bien el año pasado, sin desmerecer el hecho de que faltó el 38% de veces. 4 mil, 6 mil en el 2019 y de allí para abajo tienen las cifras en pantalla. Bien, ahora sí, este ha sido Henry Kronflay, el candidato a asambleísta. ¡Gracias!